Hay menos hectáreas sembradas, unas 400 menos y un mercado desabastecido. Ello hacía pensar en una campaña casi récord. Además, el precio que venía del sur era bueno, entre 45 y 50 céntimos kilo. Desde UCCL creen que el sector tiene que aprender a comercializar. El mensaje y la perspectiva era totalmente positiva. Todo el mundo espera que en un arranque de campaña los precios bajen, poco más o menos. Pero nadie se esperaba esto. Estamos en un sector en el que los bulos y las noticias interesadas que hay quien filtra por ahí hacen mucho daño. Esta bajada de precios es exagerada para las circunstancias y para los datos que hay. El precio al consumidor es el mismo, salvo raras excepciones. Los agricultores reciben menos. Algunos, para abastecer al mercado, han secado el tubérculo, pero han pecado de inocentes al no cerrar el precio de antemano. La desunión del sector también influye. No se pueden quemar patatas sin fijar un precio. Por muy bueno que esté el precio a día de hoy, 10 días después de que tú has quemado, puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo, que en una negociación de precios, cuando tus patatas están verdes en la tierra y hablas con el almacenista, es una relación. Cuando tus patatas están secas, estás un escalón por debajo en la negociación. A pesar de estos inconvenientes, se espera un buen año con precios por encima del coste. Se está en la horquilla de 20 a 27 céntimos, pero lejos de los 45 de partida.